Visitando de acuerdo al convenio firmado por el CEPCAM y el municipio de Cotoca para el mejoramiento obviamente de los canales, en este caso el ensanchamiento de este canal que es de Palmeras 2 y obviamente buscando darle solución en los momentos en el que obviamente se acerquen las lluvias de todos modos, más allá del trabajo o el beneficio que puedan tener los del lugar también genera una serie de empeleos importantes en una situación tan complicada que vive el país Siempre el acuerdo que hicimos con el pueblo cruceño es la coordinación que era fundamental para poder llevar adelante la tranquilidad del ciudadano de que sepan que los tres niveles de gobierno están coordinando en ese mismo sentido, como decía el alcalde y con un convenio firmado para poder apoyarnos tanto la maquinaria como la alcaldía, lo que es el diésel, el personal bueno, hemos llegado a eso que es creo parte del compromiso que tenemos en toda la gestión el trabajo conjunto con las autoridades para que la ciudadanía pueda tener respuesta de la gestión Muy contentos, a nombre de todo el barrio, el barrio Palmeras, de todo el distrito 5, el municipio de Cotoca contentos por realizar este trabajo, es el primer momento que le pedimos ayuda a nuestro gobernador Luis Fernando, él accedió, estamos con la maquinaria, son cerca de 5 kilómetros que vamos a ensanchar todo este canal para que en tiempos de lluvia pues nuestra gente no sufra este barrio es muy populoso, entonces cuando están los meses de agua, toda esta zona se inundaba entonces lo que queremos es prevenir y ahora que se puede trabajar pues lo estamos haciendo de la mano con nuestro gobernador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!